Siente estar conmigo en su recuerdo Y mi pensamiento va a fiel Para que en la puerta de quien quiero Grabe las palabras que prefiero Te quiero Ante todo siempre fui sincera Y mi pensamiento que espero Si ahora quita no con ti lo siento Pero sabe bien que yo la quiero La quiero Y mi corazón ¿Dónde estás? Y olvidar no me cree Tengo miedo Y olvidar no me cree Tengo miedo Por favor Tú le vas a disfrutar Que lo mando el peso aquel Que no le pude Sin sentimiento y más Muy lejos Con mi pensamiento yo Lo encuentro Traerlo contigo Y es Lo cuido Porque sé que sí Su amor Lo viva Lo viva Siente estar conmigo en su recuerdo Y mi pensamiento Y mi pensamiento va a fiel Para que en la puerta de quien quiero Grabe las palabras que prefiero Te quiero 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 Te quiero